A partir de hoy Digo se acabó y cruzo al otro lado Basta de mirar La mitad vacía y el cielo nublado Quiero lágrimas de risa Lluvia bajo el sol Que no me importe nada Moriré me acarrega cada Voy a olvidar las canciones tristes Voy a cambiar de estación Dejar de quejarme y dar gracias por estar donde estoy A partir de hoy A partir de hoy A partir de hoy A mi corazón le abriré las puertas Me dedicaré a pasarla bien Sin rendirme cuentas Quiero lágrimas de risa Lluvia bajo el sol Que no me importe nada Moriré me acarrega cada Voy a olvidar las canciones tristes Voy a cambiar de estación Dejar de quejarme y dar gracias por estar donde estoy Hoy Tierras de almohadas Las callas de sexo en la cama De mitas mañanas De un solo lamento Vivir el momento Y huir del dolor Voy a olvidar las canciones tristes Voy a cambiar de estación Dejar de quejarme y dar gracias por estar donde estoy A partir de hoy Voy a olvidar las canciones tristes Voy a cambiar de estación Dejar de quejarme y dar gracias por estar donde estoy A partir de hoy 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 A partir de hoy